Muchísimas gracias a la gente de la organización por la invitación. Empecé siempre mi vida política, de compromiso, etcétera, en lugares así como en el que están hoy ustedes, tomándose el tiempo para pensar, para reflexionar sobre hacia dónde quieren ir, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Y hace 10 años más o menos tuve la oportunidad, que lo recomiendo para aquellos que también tengan ganas de irse a estudiar afuera. Me presenté una beca, me fui a Estados Unidos un año y la verdad que fue una experiencia espectacular. Y hace unos meses más o menos me invitaron a dar como una especie de discurso, allá se llama commencement speech, es el discurso para los que se gradúan. Entonces era una cosa como muy importante, era un honor supuestamente, se habrán equivocado, pero me invitaron. Y bueno, empecé un poco a rememorar qué me habían dicho hace 10 años, la misma persona que habían invitado a dar el discurso, como para saber qué tenía que decir. La verdad que no me acordé absolutamente de nada. Llamé a mis compañeros de promoción, ninguno se acordaba nada. Entonces lo que sí me acordé era algo que hablaron antes, que tiene que ver con el tema de las sensaciones, las emociones. Me acuerdo que estaba contento, que estaba feliz, con mi familia que me había ido a ver, con mis amigos, después de haber pasado más de un año en condiciones muy divertidas, muy interesantes, pero difíciles también. Y lo que quise en ese momento, empecé a reflexionar y dije, no, si en ese momento tan importante te estabas recibiendo, no me acuerdo absolutamente nada de lo que me dijeron, bueno, me sentí un poco, cuando me invitaron a hablar acá, un poco de lo mismo. ¿Qué voy a decir? Que no se les pase por un oído, salga para el otro y después se pierda en la nada. Entonces dije, bueno, voy a decir tres cosas, nada más, tres cosas simples, medias obvias, cosas quizás de sentido común, que cuando se las empiece a contar me van a decir, no, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Pero son ese tipo de cosas que uno dice que sabe, que hace, pero que en realidad no hace después. La primera tiene que ver con el tema de la experiencia. Hay emprendedores acá o alguien que quiera emprender una empresa. Bueno, siempre les deben decir, bueno, equivóquense, tengan su propia experiencia. Después de cinco, seis, siete, diez veces que se equivoquen, bueno, van a inventar un iPhone o una página web o una app y se van a hacer millonarios. Eso está bien, pero yo vengo por otro lado. Yo, de un filósofo argentino, tengo una frase que siempre llevo adelante, que se las quiero de alguna manera regalar, que dice, en realidad lo decía más para la política, pero creo que sirve para la vida también, y dice que la experiencia propia, él decía la experiencia propia en política, pero le podemos decir en la vida, la experiencia propia llega tarde, cuesta cara y es maestra de tontos. ¿Qué quería decir con esto? Que nos teníamos que aprovechar de las experiencias de otros, de las experiencias de los demás, no robárselas, sino aprovechar las cuestiones de historia, la gente que tiene canas, nuestros abuelos, nuestros padres, amigos, gente que ya fracasó en una empresa, que nos pueda decir cómo no fracasar. Entonces, como les decía, esto no quiere decir que no tengamos nuestras propias experiencias, que no nos equivoquemos, que no aprendamos de la vida, etcétera, pero cuando somos jóvenes, en general, bueno, a mí ya no soy tan joven, pero lo que pasa con los jóvenes es que lo que nos falta es experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar esa falta de experiencia? Es con la experiencia de los demás. Y esto está relacionado con el segundo concepto que les quería contar, que tiene que ver con algo que tenemos todos, que es, diría, una de las cosas más valiosas que tenemos, y que a veces no le damos importancia, y que es el tiempo. El tiempo es un recurso finito que se gasta, lo que ya pasó, ya pasó. Gardel estuvo acá, como decía el locutor, cantó, etcétera, ya no está, nos quedaron sus canciones. Entonces, el tiempo pasa. Y los griegos tienen dos palabras que son muy interesantes para la noción de tiempo. Una es lo que ellos llaman cronos, que tiene que ver con las cuestiones más cuantitativas, no cronómetro, de ahí viene la palabra cronómetro, para medir el tiempo cuantitativamente. Y tienen otra palabra que a mí me gusta mucho, para pensar cómo le damos importancia a la noción de tiempo, que se llama, o que es, Kairos. Y Kairos mide el tiempo no de manera cronométrica, sino mide la calidad del tiempo. O sea, esos momentos importantes que podemos tener, que nos cambian la vida, esos momentos importantes que nos hacen elegir una carrera, elegir con quién casarnos, con quién no casarnos, irnos a vivir a otro país, etcétera. Entonces, esa noción de tiempo, que cuando somos muy jóvenes, chiquitos, quizás no termina más, las vacaciones, el colegio, siempre se hace todo interminable. Cuando empezamos, a la edad que tienen ustedes, creemos que vamos a tener todo el tiempo del mundo para hacer todo, y que nos vamos a llevar el mundo por delante, y llévense el mundo por delante. Y después, bueno, cuando empezamos a hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos, que nos empiezan a decir, miran atrás y dicen, qué rápido que pasó el tiempo, cómo se fue la vida. Entonces, este concepto de Kairos, creo que es importante tenerlo en cuenta para, cuando empiezan a planificar, a pensar, a tener en cuenta esos momentos importantes que hacen que la vida sea distinta. Y esto también está conectado con otra cosa que me gustaría dejarles, con el tercer concepto, que tiene que ver con parar y conseguir. Lo que están haciendo hoy ustedes es parar. O sea, se tomaron un día del colegio, se tomaron un día de su trabajo, de sus proyectos, de su empresa, se tomaron un día, y están acá y están reflexionando, están generando un espacio donde pueden, de alguna manera, pensar y repensar hacia dónde quieren ir, están buscando experiencias de otras personas, están tratando de compartir, conocer experiencias distintas. Y ese parar y seguir, creo que es bueno para hacerlo toda la vida. Yo cuando, como les decía, cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, y se me dio una locura, me presenté a la beca para ir a Estados Unidos, y tenía un solo problema, no sabía inglés. Bueno, yo digo, me presento igual en tres, cuatro meses, me pongo a estudiar, tiki, 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 y bueno, rendí el examen y me fue un desastre. Pero bueno, tuve suerte, igual me eligieron y me mandaron a estudiar allá. Entonces tuve esta posibilidad de tener este tiempo, este año, para poder pensar, para poder repensar qué quería hacer en los próximos 10, 15, 20 años. Y a veces no tenemos esos tiempos, porque tenemos que trabajar, tenemos familia, de hecho yo fui de grande a estudiar, tenía 32 años cuando fui. Ese tiempo, como el que tienen ahora, como el que pueden hacer un fin de semana, como el que pueden hacer una tarde, cinco minutos y tienen que tomar una decisión y están enojados y la van a tomar en caliente, tomarse esos instantes para pensar y no cometer un error que les puede costar o un trabajo, o una relación, o lo que fuere. Entonces, la experiencia de los demás, el tiempo, esta noción de Kairos, y este parar, un poco la pelota, pensar, repensar, ver hacia dónde queremos ir, y estas tres nociones juntas, que quizás, como les decía al principio, son cuestiones muy obvias, ¿no? Bueno, sí, obvio, vamos a aprender de la experiencia de lo demás. ¿Quién de ustedes, seguramente su padre, su abuelo, el hijo, no hagas esto? Y lo hicimos, todos los que estamos acá. ¿Quién no les dijeron, no malgastes en tiempo tal cosa, o no le des tiempo a esto y lo hacemos igual? ¿Quién toma una decisión enojado y se pelea con alguien? Bueno, entonces, tomar la experiencia de los demás, el tiempo, la noción de Kairos, el tiempo temporal, que no es del cronométrico, sino estas cuestiones de encontrar esos momentos, y parar la pelota para proyectarse y repensarse, son estas tres cosas que me pareció que les podía regalar de alguna manera hoy. Si cuando se van de acá, se acuerdan las tres, espectacular, si se acuerdan dos, excelente, si se acuerdan una sola y los hace reflexionar en otro momento, cuando se están bañando, cuando están en el baño, lo que fuera, o en el colectivo, en el subte, donde estén, es el 33% de lo que dije, así que me voy satisfecho. Felicitaciones a todos, y bueno, sigan así, teniendo este tipo de espacios, de encuentros, en los cuales pueden compartir, generar redes, que es una de las cosas más importantes para después poder seguir en la vida. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.